hola que tal gente estamos aquí en un nuevo vídeo y pues bueno estamos aquí ya en el cuarto episodio ya de jugando con los dardos prácticamente así que pues aquí a ver gente es que a ver esto tela ya que estamos vacilando no estamos vacilando estamos jugando o bueno no sé ya que igual está por ustedes así que pues a ver chicos aquí como pueden observar ya tengo los los dardos de una mejor forma agrupada bueno así así de quedar hoy espera ahora otro momento a ver ahí veamos bueno si te rojo tres azules lo que están pegados son son prácticamente o sea imanes el rojo lo conectó con el azul y se queda pegado pero hay imanes que no se pegan y que se repelen que no se pueden esperar y otros que sí así que hay que contarlos con los que sí se pegan para que todos quieren pues alineados ahí como pueden ver en vídeo hay alineados los seis bueno vamos a comenzar ya saben claro primero es una cara y luego la otra así que bueno pues aquí o mejor es que como yo digo primero tres rojos y después tiene los otros tres azules tengo una súper mejor idea de alinearlos para que me pueda servir algo así un esquema con una una te o algo así no sé una te porque la te es una raya así yo te raya así de bueno lo voy a tener así vale para no confundirme y pues para hacer los tiros así que aquí ser bien creo que ahora me sale mejor la puntería de ya que no me ha salido esta hay este chicos a ver aquí un pequeño arreglo nada más y ahora vamos a ir viendo pues aquí está a ver chicos mucho movimiento hacia la cámara o igualitos en la misma puntuación jaja y ahora bien o no a ver qué es lo que nos espera chicos o ahora le voy le voy ahora de chicos a ver si se nos ha caído el todo por aquí habrán que buscarlo creo que ya lo encontré así es bueno 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 que se nos falta este a ver a ver chicos a ver podemos hacerlo vamos ahí está aquí está ya las puntuaciones ahí ok así que chicos ya estamos aquí en la calculadora y bueno vamos a sumar los rojos que viene siendo lo que nos ha tocado no guau guau esto ya me está saliendo se está saliendo de controles bueno sería 30 más 30 más 50 eso es de los rojos ahora ponemos un más y ponemos en la cantidad de los azules que es 30 más 50 más 40 vemos igual y nos sale 230 ok 2 3 0 230 recuerden ese número chicos es el número luego está reconoció en mi cabeza pero ustedes recuerden ese número lo van a recordar bueno 230 de 2 3 0 230 así que chicos vamos a ver ahora pues la otra cara de lanzador de dardos no es cierto y bueno ya estamos aquí ya en la otra cara así que vamos a hacer rápido cuando ya tengo más o menos tengo veinticuatro veinticuatro uy no tengo muy poca batería chicos hay que hacerlo rapidísimo o o o o o o o o vean eso vean eso vean eso vean eso chicos o al primer intento y ya vamos consiguiendo mil puntos eso es nuevísimo he tirado el dardo así y ha caído en el punto rojo es que a la primera y estoy flipando tío o sea como lo ven en pantalla chicos o sea esto es 100% real no fake es que está en el centro es que no lo ven ok de primera esto ya hay que recordar que el primer puntuación fue 230 ahora con este número que es 1000 el primer puntaje de nada no sé cuánto va a salir después ok que pobre ok hay que ver cuánto podemos hacer de puntuación porque es que la verdad no tengo ni idea chicos no tengo ni la menor idea que es lo que está pasando uy uy nos falta nada más que uno un dardo nos falta para uh yeah esto sí que nos sale carísimo a ver es que ahí está chicos es que no me lo creo es que no me lo creo es que de verdad chicos o sea no me lo creo chicos no me lo creo chicos no me lo creo chicos hasta ahora eh no está en el círculo verde está en el redondo rojo del metro del centro o sea es que no me lo creo no no me lo creo chicos no me lo creo hay que recordar que el número primer número fue 230 en la cara anterior o sea refiriéndome a esta cara en esa cara fue 230 y bueno ahora vamos a sumar lo que viene siendo el puntaje de esta cara y ya estamos pues aquí en la calculadora y el primer número es pues mil si así es el número grande que está aquí en el centro este de aquí pues vale esa cantidad así que vamos a sumar los rojos y claro el primer rojo es pues mil el otro es más uno y el otro es más 16 ok hasta ahora mismo ahora ponemos más y ponemos el resultado de los rojos que sería 20 más 17 más 10 10 hay no perder a 10 está así y sale wow ya sales sales sale sale 1064 pero ahora este 1064 sumado más 230 que era de la cara anterior o sea vale nos sale un total de 1294 a 1294 puntaje en ambas caras chicos cada vez vamos haciendo puntajes más altos o sea pues que tirar un dardo y que caiga a la primera en el centro en el osea ese es eso ya es ya rarísimo rarísimo bueno 1294 hemos hecho en este cuarto episodio y de verdad pues no se hace yo ya estoy oye yo estoy flipando tío o sea ver que que el dardo caiga o sea ver que el dardo caiga aquí a la osea a la primera aquí en el rojo justo en el punto rojo o sea no ven que hay un punto rojo en el centro ay 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 hay un punto un círculo verde y un círculo rojo en el medio y ahí el dardo cuando lo tiré a la primera el primer dardo rojo cayó justo ahí en el centro o sea es que estoy flipando de que la puntuación haya sido o sea estoy flipando tío no no o sea no no lo puedo creer hasta ahora o sea no no me lo puedo creer o sea es wow que para mí es algo wow es súper súper así como que no sé o sea es que no lo sé no no sé la verdad si estoy flipando tío o sea no 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 puedo no podría decirles la respuesta ahora o sea no no sé pero bueno dejamos ya el vídeo hasta acá porque de verdad que tengo 22 de batería voy a cargar este es el tablet y bueno ya saben chicos denle un like y aquí abajo en los comentarios dejemos unos comentarios que te parece el vídeo y si tú estás viendo este vídeo y eres nuevo y no estás suscrito aún suscríbete que voy a tener próximamente el episodio 25 así que por el momento es el cuarto episodio día y pues explica que te ha gustado y bueno nos vemos ya chicos está en el próximo vídeo chicos chau 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 Gracias por ver el video.